Música Hola amigos que tal y bienvenidos a un vlog de Civilcraft Número 2 Les probamos de esta una de las nuevas construcciones en la piscion Como pueden ver vamos a ponerle directamente Y vamos a poner un nuevo mundo O sea que acabamos de poner que tipo Vamos a poner Música 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 ¡Gracias! 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 Estamos generando un montón de animales ¡Auxilio! me muero, me muero me muero, me muero, lo estoy pensando pero todo muere de atrás no, me quemo en una vez nooooooooooooooo noooooooooo Gracias por ver el video.